Desde Chico, Nayaba, Paredes Allá por su centro en la calle C9 De las nueve letras y el número 13 Sé que me respaldan, la mano me tienden Muchos enemigos y varios contrarios Me envidian y me han querido dar pa' abajo Aquellos que no existen para contarlo Se venden con el equipo equivocado Y les sale más caro Soy humilde y vengo desde abajo Es la escuela de las calles que me he enseñado Gracias a mi padre, mi alma, mis hermanos Saludos a los chiquis que están encerrados Muchas rayas tengo en mi cuerpo tatuado Números y claves, señal de mi barrio Cada de uno de ellos me los fui ganando Me gané el impuesto, estando encerrado Fui, voy, 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 soy lado De aquel día que me detuvieron Fue por un descuido, tal vez por un dedo Tumbaron la puerta, mi calza y me adhieron No pude escaparme, ni chanza me dieron Ay, me capturaron, me llevaron prisionero Soy el mar pa' todos mis amigos Me gusta lo bueno y me doy mil ojitos No voy a negar que soy chono de oficio Me tapé la mina alcalde que yo tiro Siempre trabajo sin hacer tanto ruido A veces me des trampo y a veces tranquilo Un polvo de lavada me aviento un suspiro Y traigo pa' cada una cuarenta y cinco Si se pasan de listo Y a riesgo y la vida nos jugamos Ha habido atentado la muerte librado Me gané respeto por ser aventado Barrio de la jefe nunca nos rajamos Me me pasearé en puro carro rugoso Estoy orgulloso de todo mi logro No soy envidioso y soltaré pa' todos Yo sigo de pieno raco Esto me dobla si es este negocio Me retiro y por hoy me despido Recuerden siempre pueden contar conmigo Al millón estoy con mis fieles amigos Saludos a entrocha y mi clic asesinos Subcentro a mi casa y el barrio donde he crecido